Raúl Álvarez Genes es uno de los youtubers más famosos de España con actualmente más de 24 millones de suscriptores y aunque los inicios de Auronplay en YouTube estaban muy lejos del gaming, a día de hoy tiene incluso un canal secundario dedicado solo a esto de hecho participa en la serie de Karmaland y últimamente le está dando bastante caña a juegos como GTA Roleplay pero bueno, para lo que estás aquí es para que te enseñe que cacharritos usa este crack, es por eso que te doy la bienvenida a un nuevo video en Aploy Detail donde hoy vamos a analizar el Z-Gaming de Auronplay como siempre, como en cada video, decirte que te voy a dejar los enlaces en la descripción de todo el Z-Gaming de Auron y no podía empezar el video sin introduciros un poco a este polifacético crack que aunque bueno, muchos lo conoceréis de sobra, nunca está de más volver un poco a sus inicios en concreto, a 2008 cuando empezó a hacer video críticas, aunque podría decirse que hasta 2012 pues no empezó a explotar su canal desde entonces Auronplay ha creado clásicos como el video de cómo ser swag, entre muchos otros pero bueno, me acuerdo especialmente de este, decir que personalmente siempre me ha hecho mucha gracia aunque eso sí, y yo creo que un poco movido por el buenismo y lo políticamente correcto de la plataforma de YouTube se vio obligado a suavizar un poco su contenido de hecho, hace relativamente poco tiempo, y supongo que es promovido porque quería subir gameplays de juegos y tenerlos separados de su canal principal y por temas de que obviamente da bastante patza empezó un nuevo canal en YouTube llamado Auron y a streamear en Twitch y la verdad que creo que este crack lo está haciendo bastante bien ya que en muy poco tiempo ha conseguido varios millones de suscriptores y nada, introducida la figura de Auronplay y de cómo ha acabado también en el gaming vamos con su setup y como siempre, si te quedas hasta el final del video pues vamos a ver su PC Gaming por dentro ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues toma asiento que empezamos y lo hacemos precisamente con la silla gaming actual de Raúl que aunque te recomiendo que le eches un vistazo al top de silla gaming que ya os hice en el canal Auronplay posa sus nalgas en esta DX Racer DH73 en este caso en colores marrón y negro una silla bastante popular y de muy buena calidad que por lo general suele estar agotada decir que con la situación mundial que estamos viviendo los productos de escritorio están en muy alta demanda se trata de una silla de bastante calidad de piel sintética, irreclinable que personalmente tiene un acabado y un tacto que a mi me encanta decir que no, no es mi silla gaming aunque la he probado eso sí, si quieres conseguirla tendrás que desembolsar algo más de 300 euritos nos vamos al apartado de audio con los auriculares que usa Auronplay decir que se tratan de los mismos auriculares que usa el Rubius del que ya hemos hecho un video enseñando su Z Gaming se tratan de estos increíbles Astro A50 unos auriculares inalámbricos con estación de carga incluida que le dan una comodidad superior ya que su batería ronda las 15 horas así que será casi imposible tenerlos descargados los Astro A50 son unos auriculares de gama alta y su precio es bastante elevado yéndose por encima de los 200 euros decir que si estás buscando unos buenos auriculares en calidad precio aquí en Apload Detach ya te hice un top que te voy a dejar por aquí arriba vamos con el micro de Auronplay que si bien ha estado años usando el Samsung C01U Pro que es un genial micro para empezar en YouTube hace poco tiempo dio el salto a algo bastante más profesional si ya hemos visto a youtubers como el Rubius o a Ibai del que próximamente veremos su Z Gaming Auron también ha elegido este como su micrófono os presento este Shure SM7B un micrófono que cuesta unos 500 euros aunque su calidad es brutal nuevamente sobra decir que si tienes pensado pillarte un micro para empezar en YouTube o Twitch te recomiendo que empieces por algo más económico en mi caso y como ya os enseñé en un vídeo uso el Blue Yeti que por algo más de unos 100 euros está genial y que precisamente es el micrófono con el que estás escuchando mi voz ahora mismo guapo en el apartado del teclado Auron no se queda atrás y cuenta con uno de mis teclados favoritos que ya os enseñé en el top de los mejores teclados mecánicos donde adivinar en qué puesto quedó se trata de este Razer Handsman un teclado con switches 8 mecánicos que Razer llama switches ópticos lineales que básicamente si un Cherry hace que cuando tecleemos haga que entren en contacto dos piezas metálicas para que se mande la información de la tecla pulsada en este caso es una luz la que manda esa información y no mediante contacto físico se trata de un teclado bastante compacto TKL 10KL lo que quiere decir sin teclas numéricas aunque hay varias versiones como el Elite o el Tournament Edition de Razer con algunas variaciones un teclado que la verdad es una pasada pero que creo que no está al alcance de todo ya que su precio se va a unos 150 euros aproximadamente acompañando al Razer Handsman tenemos este precioso Logitech G703 Lightspeed un mouse inalámbrico que me parece bastante guapo los que me seguís sabéis que me gusta mucho lo gaming pero con bastante minimalismo y elegancia y este ratón encaja en ambos adjetivos en este caso se trata de un mouse bastante pro que cuenta con el sensor Captor 16K un sensor muy famoso en el mundillo de los eSports que cuenta con 16.000 DPI 6 botones programables y pesos para que lo ajustes a tu gusto y que en definitiva lo convierten en uno de los mejores ratones gaming inalámbricos aunque también decir que no es barato ya que cuesta unos 100 euritos y bueno, bueno, bueno espero que os esté gustando el top si es así ya sabéis que podéis dejarme una manita arriba y llega el plato fuerte del vídeo el PC Gaming de AuronPlay decir que nuevamente no me he metido en el cuarto de Raúl porque está protegido por Rodolfo sino que me baso en la información que he encontrado en internet así que es probable que Auron vaya cambiando o vaya variando un poco su PC Gaming a medida que pasa el tiempo nuevamente hace un par de años Nvidia en su campaña de marketing en la que montó PC Gaming para diferentes Youtubers le montó un PC Gaming personalizado a AuronPlay un saludo desde aquí a Nvidia a ver si cuenta con nosotros para la próxima campaña de marketing y bueno, empezamos por la caja Gaming de este PC de AuronPlay que es bastante popular y es la que considero una de las marcas más top de gabinetes se trata de NZX y en concreto su modelo H700i una caja brutal en diseño y flujo de aire en este caso personalizada con detalles de Auron y que obviamente no se trata de la caja Gaming más barata del mercado ya que tiene un precio de unos 200€ como procesador cuenta con uno de los más populares de la gama media alta que es el Intel Core i9-7900X que va sobrado para gaming y que puedes conseguir por unos 500€ obviamente este procesador va muy bien acompañado de esta tarjetota gráfica Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti OC Edition que nada más con el nombre este de 20 letras pues ya sabes que es la polla de hecho cuenta con 11 GB que si estás pensando en pillártela agárrate ya que tiene un precio de alrededor de los 1200€ dicha gráfica va montada sobre una placa base muy profesional perfecta para gaming y muy usada para distintos trabajos de edición de vídeo y 3D la Asus ROG Strix X2999 Gaming que actualmente tiene un precio de unos 400€ y como RAM usa la Corsair Benjans RGB Pro con el kit de 32 GB una RAM que como bien habrás deducido por su nombre tiene lucecitas y que cuestan unos 180€ perfecta para la caja de NZXT ya que gracias al kit de estar templado pues verás las fiestas que se montan tus memorias RAM y bueno hasta aquí ha llegado este vídeo espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al hacerlo sobra decir que el PC de Auron no es un PC que pueda permitirse la mayoría de los que estáis viendo este vídeo de hecho yo tampoco me lo puedo permitir actualmente pero bueno el que algo quiere algo le cuesta y si no para eso tienes otros vídeos en el canal donde os he enseñado PC Gaming muchísimos más baratos como en este vídeo que os dejaré por aquí arribita donde montamos un par de ellos muchísimas gracias a todos por haberme acompañado este ratito yo me despido ya un saludo y nos vemos en otro vídeo donde pues claro que sí aquí en Aploide Tech que no